No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza ¿Usted qué haría? El derecho a la protesta social se encuentra legitimado en nuestro país en su carta magna o constitución política, en la cual lo consagra el artículo 37. Abro comillas. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Cierro comillas. En algunos casos parece ser que estas protestas no son tan pacíficas y algunas personas terminan vandalizando y destruyendo bienes públicos y privados. Los invito a ver una nota donde nos informan sobre este tipo de comportamientos en nuestra ciudad. Este es el momento en el que desde las tanquetas del ESMAD la policía arroja agua a una de las motocicletas adscritas a la Secretaría de Movilidad de Medellín, a la que varios encapuchados le prendieron fuego en medio de los actos vandálicos que se registraron en la avenida oriental durante la más reciente jornada de protestas. Allí afectan algunas vallas que se encontraban realizando los desvíos correspondientes en la oriental con el fin de evitar actividades vandálicas en este sector de la ciudad e igualmente la incineración de algunos maletines de plástico que se utilizan en las obras públicas de la ciudad. Los manifestantes también pintaron grafitis en los alrededores de grandes superficies y generaron bloqueos en las vías, lo que llevó a que el ESMAD interviniera. Se conducen cuatro personas al centro transitorio de protección con el fin de que les disminuya la alteración que venían presentando, igualmente hay una persona que se captura y se deja a disposición. Durante la tarde algunas personas se trasladaron a los alrededores del Parque de los Deseos, donde también intentaron generar desórdenes, pero fueron controlados a tiempo por la policía. Según la Universidad Católica C de Medellín, el objeto de una protesta es llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre determinada situación. El derecho de manifestación pacífica tiene una dimensión estática si es una reunión o dinámica si es una marcha o movilización. Y los límites de estas enmarcan que no deben promover la violencia, portar armas o generar alteraciones graves al orden público. Con relación a este tema, nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si su propiedad sufre daños como resultado de una protesta social? Pienso que lo primero, respiraría, tomaría calma y llamaría a la aseguradora y obviamente grabaría los hechos para poder obviamente defender, en este caso, sea mi predio o mi local comercial. Puntualmente hablaría con ellos y pediría ayuda a las personas que saben que eso no está bien, pero crearía conciencia de una forma muy respetuosa para que no se llegue hasta ese punto de dañar locales, a comerciantes que realmente estamos generando empleo. Lo primero que se debe indicar es que toda persona que conozca de la ocurrencia de una conducta de ese tipo o que se va a realizar, tiene la obligación constitucional y legal de dar aviso a las autoridades para que sean ellas las encargadas de investigar, de prevenir o de sancionar a quienes realizan esa conducta. Un ciudadano cuando es víctima, lo primero es que no debe tomar la justicia por sus propias manos, a no ser que ese riesgo sea inminente y que él esté protegiendo su integridad física y sus bienes, hay unas causales que lo eximen de esa responsabilidad, pero son unas causales que están muy explícitas en el código, en el artículo 32, el numeral 6 del código penal. Lo ideal en esos casos es que la persona que sea víctima acude a las autoridades. Que se encuentran constitucional y legalmente protegidos, pero en medio de esas protestas pacíficas en ocasiones se presentan actos de violencia que son señalados como vandalismo y eso se produce porque diversos factores conllevan a ello. Uno es que los manifestantes al ver que la protesta pacífica no está surgiendo el efecto, toman las vías de hecho. O personas que no están a favor de la protesta pacífica la pueden infiltrar, ocasionando esos daños para delegitimar la protesta pacífica. Las personas que exceden ese derecho constitucional de protestar pacíficamente y que ocasionan daños antijurídicos no solamente a la integridad física de las personas, sino también a su patrimonio, pueden estar incurriendo en una serie de delitos o de conductas simplificadas en nuestra legislación, como por ejemplo el daño en bien ajeno, violencia contra servidor público. Ese daño en bien ajeno también puede ser agravado cuando se atenta contra bienes de uso público, entre otras conductas infinitas que hay en el Código, como por ejemplo la obstrucción a la vía pública. ACCAF es una agencia de seguros con más de 45 años de experiencia en el sector asegurador. Ellos le asesoran y le ayudan con la mejor opción de seguros según su necesidad. Usted puede comunicarse al 322-2291 o al celular 314-632-7685. Hablamos con su gerente para analizar el tema de hoy. En este momento que estamos viviendo en el país, por los temas de actos malintencionados, vandalismo, tenemos unos seguros que nos cubren estas situaciones. Están dentro de las pólizas de seguro de multirriesgo empresarial, de hogar o copropiedades. Y es una cobertura en específico que se llama actos malintencionados, AMIT, que es actos malintencionados o terrorismo, vandalismo o sustracción con violencia. A raíz de las manifestaciones o protestas, estas personas que hacen estos actos nos pueden destruir nuestros locales, nuestras propiedades. Y por consiguiente, la gente se aprovecha para hacer lo que es el hurto calificado o el hurto con violencia, porque hay otro tipo de hurto de otra cobertura, que es la sustracción sin violencia. No a todo el que le ocurre una situación, un percance de esto, se lo van a pagar. Vos tenés que tener como empresa o como hogar ciertos lineamientos para que la compañía te pague. Como muchas veces las compañías exigen o circuitos cerrados de televisión o vigilancia supervisada por empresas de seguridad. También tenés que tener un tema de extintores, tenés que tener un tema de, por lo menos, unos cerramientos adecuados. La compañía hace unas exigencias para poder que le restablezcan su bien o le paguen la indemnización, ya sea por un hurto o un daño de su mercancía o los bienes que estén bajo tu cuidado. El asesor le debes exigir que te dé los lineamientos de cómo se va a adquirir esta póliza. Es muy importante. Ojo, no toda póliza tiene la cobertura de sustracción con violencia y AMIT, qué es lo que se presenta en estas situaciones tan delicadas. Entonces, es obligación del asesor de que la póliza quede muy bien constituida. Según el portal web actualícese.com, el comercio en una ciudad capital en Colombia vende más de un billón de pesos diarios en una temporada normal. Sin embargo, las caídas en las ventas promedio en los últimos días con ocasión del paro nacional supera el 50%, motivo por el cual las pérdidas se acercan a los 50 mil millones de pesos diarios. Lo anterior sin contar los saqueos ni los destrozos físicos provocados por los saltos vandálicos. Ya volvemos con más en Usted qué haría. Gracias.